Bienvenidos, mi nombre es Morson, Morson Rajonzor, el cuenta cuentos, el rescata cuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy, pues seguimos trabajando arduamente, tengo tantos libros, que bueno, en fin, ya para que los aburro con tantos detalles, en nuestra función que tuvimos allá en la Casa de Cultura Fuego Nuevo en Iztapalapa nos fue muy bien, no me pude divertir mucho contando en el gato con botas a varias personas que estuvieron acompañándonos, ojalá mucha gente se afluye muy pronto a estos eventos porque me encantaría poder conocerlos a todos ustedes, y un agradecimiento muy particular y muchas gracias a la Casa de Cultura Fuego Nuevo de la Alcaldía Iztapalapa. Pues muy bien, esta semana seguimos con los cuentos de mi querido Hans Christian Andersen, así es, de mi querido autor danés, pues muy bien, en esta ocasión uno de sus cuentos más famosos, se llama Pulgarcita, así es, no confundir con el cuento italiano y español de Pulgarcito, este es Pulgarcita, así es, de mi querido Hans Christian Andersen, ¿listos? Pues vamos ahí. Había una vez una anciana mujer que anhelaba tener un hijo, pero no sabía dónde irlo a buscar o cómo hacerlo, al final decidió acudir a una vieja bruja y le dijo, Uy, me gustaría mucho tener un niño, dime cómo debo hacer. Bueno, tú eres soltera, ¿verdad? Entonces no hay manera de... Muy bien, bueno, será muy fácil, respondió la bruja. Ahí tienes, mira, toma, tomó y le dio un grano de cebada. Toma este grano de cebada, no es como el que crece en el campo del abriego, ni la que come los pollos, no, 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 tú debes plantarlo en una maceta muy particular, limpia, con tierra nueva y verás las maravillas, debes regarla todos los días durante dos semanas. Muchas gracias, muchas gracias, dijo la mujer y le dio doce monedas de oro a la vieja, doce sueldos que le llamaban ahí y se volvió a casa. Sembró este granito de cebada y, bueno, lo estuvo regando y a las dos semanas brotó enseguida una flor grande y espléndida, parecida a un tulipán, solo que tenía los pétalos apretadamente cerrados, como si fuese todavía un capullo. Uy, pero qué flor tan hermosa, exclamó la mujer y besó aquellos pétalos rojos y amarillos. En el momento en que lo tocaron sus labios, se abrió la flor con un chasquido y, en efecto, era un tulipán, a juzgar por su aspecto, pero en el centro del cáliz, del centro de la flor, que se llama cáliz, donde están los pétalitos, sentada sobre los verdes estambres, los estambres son los filamentos que están dentro de la flor, y dentro de los estambres veíase una niña pequeñísima, linda y gentil, no más larga que un dedo pulgar, por eso le llamo pulgarcita. Le dio por una cuna una preciosa cáscara de nuez, muy bien barnizada, y azules ojuelas de violeta fueron su colchón y un pétalo de rosa su cubrecama. Ahí dormía de noche y de día jugaba sobre la mesa en la cual la mujer había puesto un plato ceñido con una gran corona de flores, cuyos pesiolos estaban sumergidos en el agua, y una hoja de tulipán flotaba a modo de marquilla, en la que pulgarcita podía navegar de un borde a otro del gran plato, usando como remos dos blancas crines de caballo. En fin, era una maravilla, y además la niña sabía cantar, y además con la voz tan dulce y delicada como jamás se hubiera oído. Los animales que estaban afuera de la casa de esta señora oían el canto dulce de esta niña, y una noche, mientras la pequeña dormía en su camita, presentóse un sapo que saltó por un cristal roto de la ventana. Era feo, gordo, viscoso, grande, y vino a saltar sobre la mesa donde pulgarcita dormía, bajo su rojo pétalo de rosa. Será una bonita mujer para mi hijo, dijose el sapo, y cargando la cáscara de nuez en que dormía la niña, saltó al jardín de por el mismo cristal roto. Cruzaba el jardín y cruzaba el parque, bueno, el patio, y había un arroyo que también cruzaba por el medio de este lugar, ancho y de orillas pantanosas, un verdadero senegal. Y ahí vivía el sapo con su hijo. ¡Y qué feo y asqueroso era este bicho! Igual que el padre o peor. Fue todo lo que supo decir el niño, bueno, la cosa es el sapito, cuando vio a la preciosa niña en la cáscara de nuez. ¡Habla más que él! Dijo el padre. ¡No la vayas a despertar! Le advirtió el viejo sapo. ¡Ble, ble, ble! ¿Por qué? Dijo el niño. Bueno, ble, ble, ¿por qué se nos podría escapar? Pues es ligera como pluma de cisne. Le pondremos sobre un pétalo de nenunfar, en medio del arroyo. Ahí estará como en una isla, ligera y menudita como es. No podrá huir mientras nosotros arreglamos la sala que ha de ser su habitación nupcial, que está justo debajo del senegal. Crecían en este arroyo muchos nenúfares de anchas hojas verdes. Estas hojas que parece que flotan encima de los lagos o de los arroyos, pero que realmente tienen un tallo tan largo que se anclan en la tierra. Bueno, pero estas se llaman nenúfares. Pues muy bien. Crecían en medio de este arroyo muchas de estas de anchas hojas verdes que parecían nadar en la superficie del agua. El más grande de todos era también el que estaba más alejado y ese fue el que eligió el viejo sapo para depositar encima la cáscara de nuez con pulgarcita. Cuando clareó el día cuando amaneció, se despertó la pequeña niña y al ver dónde se encontraba, pues porrumpió a llorar amargamente, pues por todas partes el agua rodeaba la gran hoja verde y no había modo de ganar tierra firme. Mientras tanto, el viejo sapo andaba allá en el fondo del pantano y arreglaba la habitación con juncos y flores amarillas, pues había que adornar muy bien la habitación para la nuera. Cuando hubo terminado, nadó con su feo hijo hacia la hoja en donde se hallaba la hermosa pulgarcita. Querían trasladar su lindo lecho a la cámara nupcial antes de que la novia entrara en ella. El viejo sapo, inclinándose profundamente en el agua, dijo, aquí te presento a mi hijo. Será tu marido y vivirán muy felices en el Senegal. Fue todo lo que supo añadir el hijo. Tomaron a la graciosa camita y echaron a nadar con ella. Pulgarcita se quedó sola en la hoja. Llorando, pues no podía venirse a vivir con aquel repugnante sapo ni aceptar por marido a su feo hijo. Feo, feo, pero feo. Se habían llevado ya su camita de nuez y no sabía qué hacer y lloraba profundamente. Los pececillos que nadaban por ahí habían visto al sapo y oído sus palabras y se asomaban las cabecitas llenas de curiosidad por conocer a la pequeña pulgarcita. Al verla tan hermosa les dio lástima y les dolió que hubiese de vivir entre el lodo en compañía del horrible sapo que además era un mal dicho para todos los del pantano para todos los que estaban ahí en el Senegal. Los trataba a todos horribles. Había que impedirlo a toda costa. Se reunieron todos bajo el agua y alrededor del verde tallo que sostenían la hoja lo empezaron a comer, a comer, a comer hasta que cortaron el tallo de este nufa y la hoja salió flotando río abajo llevándose a pulgarcita fuera del alcance del sapo. Los peces le dieron todavía un impulso extra para que el otro nadando no los alcanzara. Por fin en su barquilla pulgarcita pasó adelante de muchísimas ciudades y los pajarillos al verla desde sus zarzas cantaban y qué niña más preciosa y la hoja seguía sin rumbo sin detenerse y así salió pulgarcita fuera de las fronteras de aquel país. Una hermosa mariposa blanca que andaba revoloteando por aquellos contornos vino a pararse sobre la hoja pues le había gustado mucho pulgarcita. Esta se sentía ahora muy contenta libre ya del sapo. Por otra parte era tan hermoso el paisaje. El sol enviaba sus rayos al río cuyas aguas refugían como oro purísimo. La niña desató su cinturón y ató un extremo en torno a la mariposa y el otro a la hoja así la barquilla avanzaba mucho más rápida. Más sea aquí que pasó volando un gran abejorro zumbando y al verla la rodeó con sus garras arrozó en el esbelto cuerpo de pulgarcilla y fue a depositarlo en un árbol mientras que la hoja de nenúfar seguía flotando a merced de la corriente remolcada por la mariposa que no podía soltarse. ¡Ay! Pero qué susto para la pobre pulgarcita cuando el abejorro se la llevó volándose el árbol y lo que más le apenaba era la linda mariposa blanca atada al pétalo pues si no lograba soltarse moriría de hambre. La verdad es que al abejorro en cambio la tenía aquello sin cuidado. Posóse con su carga en la hoja más grande y verde del árbol y regaló a la niña con el dulce néctar de las flores y le dijo que era muy bonita aunque nada se parecía a un abejorro. Más tarde llegaron los demás compañeros que habitaban en el árbol y todos querían verla y la estuvieron contemplando y las damas abejitas exclamaron arrugando sus antenas ¡Uy! pero sólo tiene dos piernas ¡qué miseria! No tiene antenas observó otra ¡Ay! pero qué tal que más delgado ¡ay! hasta parece un hombre ¡Uy! pero qué fea decían todas las abejas y sin embargo Pulgarcita era lindísima así lo pensaban el abejorro que la había raptado y todos los demás pero viendo lo que sus compañeros abejas y abejorros decían pues acabó por creérsela y pensar que era realmente fea y ya no la quiso podía marchar de donde le apeteciera la bajó pues por cortesía y la dejó en el pie del árbol y la depositó sobre una margarita la pobre la pobre se quedó llorando pues era tan fea que ni los abejorros querían saber nada de ella y la verdad es que no se había visto cosa más bonita exquisita y límpida tanto como el más bello pétalo de rosa pues bien todo el verano se la pasó la pobre Pulgarcita completamente sola en el inmenso bosque trenzóse una cama con tallos de hierbas se suspendió en una hoja de acedera para resguardarse de la lluvia y para comer bueno como lo había enseñado el abejorro recogí el néctar de las flores y bebí el rocío que todas las mañanas se depositaba en las hojas así transcurrió en el verano y el otoño pero luego luego vino vino el crudo y frío invierno el frío y largo invierno los pájaros que tan armoniosamente habían cantado ya se habían marchado los árboles y las flores se secaron la hoja de acedera que había servido de cobijo se arrigó y se contrajo y solo quedó un tallito amarillo y marchito Pulgarcita pasaba un frío terrible pues tenía todos los vestidos rotos estaba condenada a helarse pues ella era frágil y pequeña comenzó a nevar y cada copo de nieve que le caía encima es como si a nosotros nos echaran toda una parada pues nosotros somos grandes y ella apenas medía una pulgada envolvióse como pudo en una hoja seca pero no conseguía entrar en calor y tiritaba de frío junto al bosque extendíase un gran campo de trigo lo habían cegado hace tiempo y solo asumaba de la tierra helada uno de los rastrojos desnudos y secos para la pequeña era como un nuevo bosque pues y pues en él se adentró y como tiritaba de repente llegó fuerte a la puerta del ratón de campo que tenía un agujerito debajo de los rastrojos ahí vivía el ratón bien calientito y confortable con una habitación llena de grano una magnífica cocina y un comedor la pobre Pulgarcita llamó a la puerta como una pordiosera y pidió un granito un trozo de grano de cebada pues llevaba dos días sin probar concado el ratón la vio y dijo ay pobre pequeña exclamó pues él era viejo y bueno en el fondo entra entra en mi casa que está bien caldeada y comerás conmigo y como le fuese simpática Pulgarcita le dijo puedes pasar el invierno aquí si quieres puedes ayudarme con la limpieza de mi casa y que tal que me cuentes unos cuentos me gustan mucho Pulgarcita hizo lo que el viejo ratón le pedía y lo pasó de la mar bien pasado algún tiempo el ratón se acercó con Pulgarcita hoy tendremos visita le decía el ratón mi vecino suele venir todas las semanas a verme es aún más rico que yo tiene grandes salones y lleva una hermosa casaca de terciopelo negro si lo quisieras por marido nada te faltaría mira mi niña solo hay una cuestión él es ciego habrás de explicarle las historias más bonitas que sepas pero a Pulgarcita poco le interesaba el vecino pues además de todo era un topo y en efecto vino de visita con su negra casaca de terciopelo era sumamente rico e instruido y dijo el ratón de campo tenía una casa veinte veces mayor que la suya ciencia poseía mucha más no podía sufrir el sol ni las bellas flores de las que hablaba con mucho desprecio pues no no nunca las había visto luego se presentaron y de más Pulgarcita bueno hubo de cantar y entonó el abejorro echó a volar y el fraile descalzo va al campo a través y el topo por la linda voz de la niña se enamoró pero nada dijo porque era respetuoso poco antes había excavado una larga galería subterránea desde su casa a la del vecino e invitó al ratón y a Pulgarcita a pasearse por ella siempre que le viniesen gana o sea tenían paso libre advirtióles que no debían asustarse del pájaro muerto que yacía en el corredor era un pájaro entero con plumas y pico que seguramente había fallecido poco antes y que estaba enterrado justamente ahí en el lugar donde había abierto la galería el topo tomó con la boca un pedazo de madera podrida pues en oscuridad reluce como el fuego y tomando la delantera les alumbró por el largo y oscuro pasillo al llegar al sitio donde yacía el pájaro muerto el topo apretó el ancho hocico contra el techo y empujando la tierra abrió un orificio para que entrara la luz en el suelo yacía una golondrina una hermosa golondrina muerta las hermosas alas comprimidas contra el cuerpo las patas y la cabeza encogidas bajo el ala la infeliz abecilla había muerto de frío a pulgarcita se le encogió el corazón pues quería mucho a los pajarillos que durante todo el verano habían estado cantando y gorbojeando a su alrededor pero el topo con su corta pata dio un empujón a la golondrina y dijo esta ya no volverá a chillar no no que pena nacer pájaro a dios gracias ninguno de mis hijos lo será que tienen estos desgraciados fuera de eso cuibit cuibit vaya hambre la que pasan en invierno oh hablas como un hombre sensato asintió el ratón de que decirle que le sirve al pájaro su gran canto cuando llegue el invierno para morir de hambre o de frío esa es la verdad pero hay quien lo considera una gran cosa pulgarcita no dijo esta boca es mía pero cuando los dos invitados hubieron vuelto a la espalda los dos amigos se inclinó sobre la golondrina y apartando las plumas que le cubrían en su cabeza besó sus ojos cerrados ay querida amiga quien sabe si eres aquella que te alegremente cantaba en verano pensó cuántos buenos ratos te debo mi pobre pajarillo el topo volvió a tapar el agujero por el que entraba la luz de día y acompañó a casa a sus vecinos aquella noche pulgarcita no pudo pegar el ojo saltó pues de la cama y trenzó con heno una grande y bonita manta que fue a extender sobre la vecilla muerta luego la arropó bien con blanco algodón que encontró en el cuarto del ratón en el mar el que ni pelaba siquiera no le hacía caso a ese cuarto pero tenía mucho algodón ahí y bueno fue la arropó bien y para que no tuviera frío en la dura tierra adiós mi pajarillo le dijo adiós y gracias por todas las canciones con las que me alegrabas el verano cuando todos los árboles estaban verdes y el sol nos calentaba con sus rayos como me deleitabas con tus dulceños apretó entonces con un abrazo la cabeza contra el pecho del pajarillo y tuvo un estremecimiento repentino parecióle como si algo latiera en él se acercó más y en efecto era el corazón pues la golondrina no estaba muerta si solo estaba entumecida y el calor que le había puesto pulgarcita con las mantillas y con el algodón le volvían a la vida en otoño todas las golondrinas se marchan a otras tierras más cálidas pero si alguna se retrasa se enfría y cae como muerta ahí se queda en el lugar donde ha caído y la helada nieve viene y la cubre pulgarcita estaba toda temblorosa del susto pues el pajar era enorme en comparación de ella que no me dio sino una pulgada pero cobró ánimos puso más algodón en derredor de la golondrina y corrió a buscar la hoja de menta que le servía de cubrecama y la extendió sobre la cabeza del ave la noche siguiente volvió a verla y la encontró viva pero extenuada solo tuvo fuerzas para abrir los ojos y mirar a pulgarcita quien sosteniendo en la mano un trocito de madera podrida que a falta de linterna pues la veía y la contemplaba gracias mi linda pequeñuela murmuró la golondrina enferma ya ha entrado el calor pronto habré recobrado mis fuerzas y poder salir de nuevo a volar bajo los rayos del sol respondió pulgarcita pero hace mucho frío allá afuera nieva y hiela quédate en tu lecho calentito que yo te cuidaré los días subsecuentes le trajo agua en una hoja de flor para que bebiese y entonces la golondrina le contó que se había lastimado el ala en una mata espinosa y por eso no pudo seguir volando con la ligereza de sus compañeras las cuales seguramente ya estarían en las tierras más cálidas a donde solían emigrar cayó al suelo y después de eso no recordaba nada más y no sabía ni cómo había ido a parar ahí el pájaro se quedó todo el invierno en el subterráneo bajo los amorosos cuidados de pulgarcita sin que lo supieran ni el topo ni el ratón pues ni uno y otro podían sufrir a la pobre golondrina no bien llegó la primavera y el sol comenzó a calentar la tierra la golondrina se despidió de pulgarcita la cual abrió el agujero que había hecho el topo en el techo de la galería entró por él un hermoso rayo de sol y la golondrina preguntó a la niña si quería marcharse con ella y podría montarse sobre su espalda y las dos irían lejos al verde bosque mas pulgarcita sabía que si abandonaba al ratón le causaría mucha pena no querida amiga en esta ocasión no puedo digo bueno pues entonces adiós mi pequeña y exclamó la golondrina remontando el vuelo hacia la luz del sol pulgarcita la miró partir y las lágrimas le vinieron a los ojos pues le había tomado mucho afecto guibit 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 chilló la golondrina emprendiendo el vuelo hacia el bosque pulgarcita se quedó sumida en una honda tristeza a partir de ese momento no le permitieron ya salir a tomar el sol el trigo se había sembrado en el campo que de encima creció nuevamente convirtiéndose en un verdadero bosque para la pobre criatura que no medía más de una pulgada en el verano tendrás que coserte tu ajuar de nubia le dijo el ratón era caso de que su vecino el fastidioso topo engreído de la negra pelliza había pedido su mano no necesitas ropa de lana y de hilo has de tener prendas de vestido y de cama para cuando seas la honorable mujer del topo pulgarcita tuvo que echar mano del uso y el ratón contrató a cuatro arañas que hilaban y tejían para ella día y noche cada velada venía de visita el topo y siempre hablaba de lo mismo que cuando terminará el verano que el sol no quema tanto que la tierra dejará de arder y por eso deberá dejar de estar dura como piedra y entonces y entonces se celebraría la boda más pulgarcita no se alegraba ni pizca pues no podía sufrir al aburrido y engreído topo cada mañana a la hora de salir el sol y cada atardecer a la hora de ponerse se deslizaba afuera sin hacer ruido y cuando el viento separaba las espigas descubriendo el cielo azul la niña pensaba en lo precioso que debía ser todo aquel mundo de luz y sentía un gran deseo de ver a su amiga la golondrina pero ésta nunca acudía indudablemente estaría muy lejos estaría muy lejos en el verde bosque así pues al llegar el otoño pulgarcita sí ya tenía listo todo su ajuar oh dentro de dentro de cuatro semanas será la boda dijo el ratón pero la pequeña por rompiendo a llorar manifestó que no quería casarse con el pesado topo tonterías tonterías dijo el ratón no te pongas cerca o te morderé con mi diente blanco despreciar a un hombre tan guapo tan distinguido ni la reina tiene un abrigo de terciopelo negro como el suyo y no hablemos de su cocina y su despensa que son mejor o mejor de lo mejor tendrías que dar gracias a Dios por la suerte que tienes al final llegó el día antes de la boda el topo se presentó a buscar a pulgarcita para llevársela a vivir con él debajo de la tierra donde ya no volvería a ver la luz del día a la que él le tenía horror la pobrecita estaba desolada quiso salir a despedirse del buen sol que bañaba una puerta de la casa del ratón adiós donde mi vida decía y levantando en cielos en brazos avanzó unos pasos por el campo cegado ya y cubierto solamente por secos rastrojos adiós adiós repitió abrazando una florecilla roja que crecía en ese lugar salúdeme de mi parte a mi querida golombrina si alguna vez acertas a verla cuibit cuibit soy yo en ese mismo instante y ella levantó la cabeza y al levantar los ojos divisó a la golondrina que pasaba volando bueno qué alegría la de pulgarcita cuando la reconoció le contó cuál a disgusto se casaba con el feo topo y cómo tendría que vivir bajo la tierra lejos del sol donde no vería jamás otra vez la luz y mientras hablaba no podía contener las lágrimas se acerca el frío invierno dijo la golondrina le marcho ya a países más cálidos quieres venir conmigo móntate en mi espalda te atas con el cinturón y oiremos del horrible topo y de su oscura madriguera cruzaremos las montañas en busca de tierras cálidas donde el sol es aún más brillante que aquí donde reina un eterno verano y crecen unas flores magníficas ven conmigo mi querida pulgarcita tú me salvaste la vida cuando yacía muerte en un tenebroso y oscuro subterráneo pulgarcita lo pensó un momento volteó a ver y vio la vida que le esperaba en la oscuridad y dijo sí sí me voy contigo dijo ella y se sentó sobre el dorso del pájaro apoyando los pies en sus alas desplegadas y ató el cinturón a una de sus plumas más resistentes y la golondrina al sentirlo echó a volar remontándose en el aire a través de bosques y mares y por encima de montañas eternamente cubiertas de nieve la pequeña tiritaba en aquel aire tan frío por lo que se escurrió bajo las plumas calientes del ave asomándose únicamente la cabeza para poder seguir admirando la belleza que se desplegaba en el fondo entonces llegaron a las tierras cálidas donde el sol brilla mucho más esplendoroso que aquí el cielo parecía mucho más alto y en los ribazos y setos crecen hermosísimos racimos verdes y rojos en los bosques prenden limones y naranjas y se impregna el aire de una fragancia de mirtos y menta y por los caminos corretean niños encantadores jugando con grandes y abigarradas mariposas pero la golondrina proseguía su vuelo y cada vez el espectáculo era más bello en mitad de un bosquecillo de majestuosos árboles verdes al borde de un lago azul levantabas un soberbio palacio de mármol blanco construido en tiempos antiguos trepaban parras por sus altas columnas y en la cima de ellas había muchos nidos de golondrina y uno de ellos era la morada de la que transportaba Pulgarcita esta es mi casa dijo el ave pero si prefieres buscarte una para ti las flores que crecen en el suelo te bajaré hasta él y lo pasarás ahí de las mil maravillas pero que hermosura exclamaba Pulgarcita dando una palmada con sus manitas minúsculas y hacía ahí una gran columna blanca que se había desplomado y roto en tres pedazos y entre los cuales crecieron exquisitas flores blancas también la golondrina descendió con Pulgarcita a cuestas y la depositó sobre uno de los anchos pétalos pero que sorpresa este se abrió en el cáliz de la flor había un hombrecillo blanco casi transparente como el cristal llevaba en la cabeza una lindísima corona de oro y en sus hombros salían dos diáfanas alas el personajillo no era mayor que Pulgarcita era el ángel de la flor en cada una moraba uno de aquellos enanillos varones o hembras pero aquel era el rey de todos Dios mío qué hermoso es susurró Pulgarcita al oído de la golondrina este rey tuvo al principio susto al ver al pájaro que era enorme en comparación con él que era tan menudo y delicado pero al descubrir a Pulgarcita quedó encantado era la muchacha más bonita de cuantas viera jamás se quitó de la cabeza la corona de oro y se la puso a ella al tiempo que le preguntaba su nombre y se quería casarse con él si aceptaba sería la reina de todas las flores qué diferencia entre este pretendiente y el hijo del sapo o el topo de la pelliza negra pues dijo que sí que le dijo que sí al apuesto príncipe y entonces entonces de cada flor salió una dama o un caballero tan gentiles que daba gusto verlos cada uno trajo un pequeño regalo a Pulgarcita pero el mejor de todos fue un par de hermosas alas que le ofreció una gran mosca blanca se la aplicaron a la espalda de Pulgarcita y de ahí en adelante también ella pudo volar de flor en flor bueno había un gran regocijo y desde su nido la golondrina les dedicó sus más bellos cantos aunque en el fondo estaba un poco triste pues quería de todo corazón a Pulgarcita y le apenaba tener que separarse de ella ya no te llamarás Pulgarcita le dijo el ángel de las flores es un hombre muy vulgar y feo y tú eres muy bonita te llamaremos Maya adiós adiós cantó la golondrina adiós querida Maya emprendido de nuevo el vuelo rumbo a Dinamarca donde tenía otro neguito encima de la ventana de aquel hombre que tantos cuentos sabe en efecto fue a mi casa y lo saludó cuando lo vio con su cuivip cuivip y así es como yo me enteré de la historia y como como se las di a conocer a todos ustedes la moraleja de nuestra historia hagas por sentado lo que otras personas digan de ti no creas todo lo que ellos dicen cree y siente en tu corazón lo que eres quien eres así como Pulgarcita de repente le decía que era fea que era bonita y no aceptes todo por sentado lucha por lo que realmente quieres Pulgarcita no quería estar en los lugares en donde estaba al contrario ella quería ser feliz quería encontrar realmente el amor quería encontrar el lugar en donde pertenecía muchas veces parece que no pertenecemos a donde estamos y eso quiere decir en nuestro corazón que estamos preparados para cosas mucho más grandes o simplemente diferentes recuerda que no tienes que ser lo que todo mundo dice que quiere que tienes que ser escucha a Dios pídele sabiduría ven tu corazón lo que realmente te gusta y lucha por ello así es todos tenemos dones y talentos muy particulares todos tenemos que esforzarnos sí pero cada uno tenemos nuestro papel específico en este mundo Dios nos ha dado mucho pidamosle a él sabiduría así es y cuando encontremos al amor agradezcamos al cielo y cuidémoslo muy bien cuidemos muy bien a nuestros buenos amigos a los que a veces dan hasta la vida por nosotros ellos son ángeles que los mandan a Dios son bendiciones en nuestra vida un servidor tiene muchos amigos y quiero pensar que entre todos ustedes sigo contando también con grandes amigos en los que puedo confiar plenamente con hoy pero mira nada más la hora que es este cuento estuvo más largo de los habituales bueno es un cuento de Hans Christian Andersen normalmente son más largos si te ha gustado este video recuerda dejarnos tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados y está creciendo muy fuerte el canal sigamos creciendo que tenemos una gran meta por delante bueno pues muy bien recuerda que si te ha gustado el video déjanos tu pulgar arriba si no te has suscrito este es el mejor momento para hacerlo y activa la campanita para que te avisemos cada que subimos un nuevo video recuerda también que todas nuestras redes sociales se encuentran aquí abajo tenemos básicamente todas y bueno pues si quieres comunicarte por nosotros todo la reviso todas las veo así es recuerda que lunes y miércoles en las plataformas de Facebook de Instagram y de TikTok tenemos la sección de sabías que de tantos curiosos de nuestros cuentos autores libros y personajes favoritos y si quieres que te salude en un video tienes que ser de los primeros 10 comentarios para que la siguiente semana yo con mucho gusto te salude también recuerda que ya hacemos presentaciones públicas estamos dispuestos a ir a donde tú nos digas que vayamos a contarte una linda historia también en la caja de comentarios tenemos la manera de comunicarte con un servidor y bueno vámonos rápidamente a los saludos de este video a mi querida Lucas Camarena que no se pierde un cuento desde Facebook a Eduardo Flores muchas gracias un saludo querido amigo a mi querido Juan José Ron Cancio a Juans 1038 a Mateo Frías Barón un saludo muy grande y gracias porque Yolanda Barón tu abuelita nos indica que te están gustando mucho nuestros cuentos un gran saludo mi querido Mateo Frías Barón a Evelyn Vera así es y a mi querido amigo Víctor Hugo Espinosa por supuesto a la plataforma aquí estamos 2 más 2 Puebla un gran saludo a mis queridos amigos y a todos los patrocinadores de aquí estamos 2 más 2 Puebla y bueno pues a mi querida Berenice Torres Sanz que en ese programa no se pierde uno de los cuentos recuerden que en esta plataforma de aquí estamos 2 más 2 Puebla los viernes se ponen todos los cuentos de la semana y a veces nos colamos los sábados pero muy bien un saludo muy grande a todos ellos y un saludo muy grande a todos los patrocinadores gracias por apoyarnos tan fuertemente y por supuesto a mi querido Eder Muñoz mi querido patron mecenas mi amigo mi hermano gracias Eder por todo lo que haces por este canal recuerda que muy pronto podrás ver cómo quedó la biblioteca la verdad es que es un trabajo muy largo y por eso a lo mejor nos tardamos un poquito y seguimos con los clásicos en lo que ordeno todo y pongo todo como debe ser pues muy bien ahora sí colorín colorado la historia de hoy ha terminado yo soy Márcio Márcio en Rajon Tur él cuenta cuentos él rescata cuentos nos vemos muy pronto si el tiempo sí lo quiere hasta la próxima Márcio en Rajon Tur Márcio en Rajon Tur